Yo te alabaré, Señor, con todo el corazón cantaré y te adoraré. Yo te alabaré, Señor, con toda devoción cantaré y te adoraré. A ti toda honra, Dios poderoso, a ti yo alabo, Rey del universo, a ti toda gloria y honor sea para siempre. Yo te alabaré, Señor, con todo el corazón cantaré y te adoraré. Yo te alabaré, Señor, con toda devoción cantaré y te adoraré. A ti toda honra, Dios poderoso, a ti yo alabo, Rey del universo, a ti toda gloria y honor sea para siempre. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor, Gracias por ver el video